¿De qué trata el manga y en anime Belzebub? Belzebub es un popular manga y anime japonés escrito e ilustrado por Ryuhei Tamura. La serie sigue la historia de Tatsumi Oga, un estudiante de secundaria que en un día encuentra un bebé llamado Belzebub en el río. Resulta que Belzebub es el hijo del rey demonio y Tatsumi es elegido como su cuidador temporal. La serie de manga comenzó a publicarse en la revista Weekly Shonen Jam en 2009 y se extendió hasta 2014 con un total de 28 volúmenes publicados. La adaptación al anime se emitió en Japón desde 2011 hasta 2012, con un total de 60 episodios. La historia de Belzebub es una mezcla de comedia, acción y sobrenatural, con personajes únicos y bien desarrollados. La serie presenta una gran cantidad de personajes memorables, incluyendo a los amigos y enemigos de Tatsumi, así como a los demonios que aparecen a lo largo de la historia.